Están todos ubicados, partieron. Siguiendo sobre mi tío Beltrán, el tercero Raider, son cuarto Fesor Raider, quinto se ubica Zodiacus, sexto Kitsune, séptimo Niño del Sur. Están girando la última curva, en el último Kitsune. Siguiendo Raider, dos cuerpos, lo sigue mi tío Beltrán, tercero Raider, son a dos, cuarto a pescueso Fesor Raider entrando a tierra derecha. El quinto lugar Niño del Sur, el sexto se ubica Kitsune, penúltimo Zodiacus, último Sumona. En los 300 acortó distancia Fesor Raider, viene atropellando Niño del Sur, porro palos, por fuera lo hace Kitsune. Últimos 200 del Promesa de Botrillos, Raúl Ríos Espinoza, Fesor Raider delantera, segundo Niño del Sur. El que sigue acortando distancia, el tercero Kitsune, sigue acortando distancia Niño del Sur, porro palos, igualando al primero Niño del Sur, sacando medio cuerpo. Gana Niño del Sur, segundo Fesor Raider, tercero Kitsune, cuarto Sumona, quinto mitío Beltrán, sexto Zodiacus, penúltimo City Raider. Último Raider Song.